Hoy es el día más hermoso de tu vida Hoy es el día que feliz festejarás Tu cumpleaños, otro año nuevo Por eso vine a desearte felicidad Feliz cumpleaños amor, te lo dice Miguel Ángel Que te doy mi regalo y me voy de tu casa Solo quería estar ausente el día de tu pieza Aunque los dos nos dejamos sin ser los culpables Solo quería saludarte y me voy de tu puerta Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, hoy en tu día Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, querida mía Aquí te doy mi regalo y me voy de tu casa Solo quería estar ausente el día de tu pieza Aunque los dos nos dejamos sin ser los culpables Solo quería saludarte y me voy de tu puerta Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, hoy en tu día Que los cumpla feliz, querida mía No, 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 no Gracias por ver el video.